¡Hola a todos! Bienvenidos a la Pajarotón De momento no se está oyendo el juego Pero... ¡Hola a todos! Me he ataviado con mis mejores galas para esta Pajarotón Quiero que esto conste en acta Y que para todos aquellos que pensaban que esto era una broma por el April Fool's Day Bueno... Eso Estoy aquí, estoy vestido con mis mejores galas Con el traje de la Pajarotón El traje oficial Y... Nada, pues vamos a abrir Este fantástico Toripón Es un jueguillo cortito para empezar Y... Bueno, es un jueguillo Y estáis viendo ahí que... Que son... Son cinco minutillos Son cinco minutillos de estimado Pero el juego es muy cortito Así que... No me estoy entendiendo de aquí Pero bueno El bot se ha vuelto un poquito loco Pero... Pero bueno Este juego se puede descargar gratis En Ichiyo Y va de fotografiar pájaros Está todo hecho en tonos pastel Y es... Está guay Está muy chulo Que no se borra la partida Luego se empieza un juego nuevo Somos Dave Hunter Y vamos a empezar Ahí empezamos Empezamos Vale Abrimos la cámara Y empezamos a sacar fotos Este... Este pájaro que está encima de la rumba Es lo peor Lo peor del juego Ahí hay una Gapornis Sacamos la foto a la radio Aquí hay uno oculto en un cajón El objetivo de esta... De esta categoría es Los... Los 42 pájaros diferentes Que hay a lo largo de toda la casa Muchos están escondidos Y... Pues hay que sacarles fotos Esta casa ha sido tomada por los pájaros Y cada vez salen más Aquí hay uno Pues en el pericazo Que casualmente es un periquito Así que bien Esta es su salsa Y le vamos sacando fotos a todo A todos los pájaros Los pájaros están escondidos Pues... Pues cada uno en un lado Tenemos que asegurarnos muy bien De sacarle fotos A todos, todos, todos los pájaros Porque muchos son secretos Mira Aquí hay uno corriendo con un cuchillo Y este... Este es mi pájaro favorito El pájaro hiperactivo con el... Con el vaso Es... Es genial Bueno Después de fotografiar a este Este es el que viene corriendo Y hace aparecer a estos dos Aquí debajo tiene que haber uno Aparece uno amarillo Es que es importante Sacarle bastantes fotos Y este... Depende del ciclo que nos toque Pues es una paloma Que está dentro De una calabaza Todos los pájaros son monísimos Y hay que sacarles fotos Que juego hay menos violento Que meterse en una casa Con tonos pastel A sacarle fotos a pájaros Esto es... Esto es genial Esto es la... Mi juego favorito Vamos a llamarlo así La verdad es que me gustan mucho Los juegos de pájaros O sea, para qué lo voy a negar Si voy vestido de pájaro Entonces... Eh... Ya hemos terminado Eh... Me falta... No sé muy bien Qué me he dejado Pero no... No ha spawneado La paloma La verdad es que no me había pasado Nunca jamás Que no me spawnea la paloma Y la verdad es que no sé Qué la triguerea Voy a... Eh... Pasar Qué es lo que me he dejado No nos pasaremos del estimado No se preocupen Pero... Esto no me había pasado nunca O sea... Qué es esto Qué ha pasado Igual es este cuadro La verdad es que no sé Por qué no te lleve a la paloma Bueno, gente F. World Record Por cierto El World Record lo tengo yo Eh... Es un juego que también lo juega Palta Que está en el chat Así que hola Palta Y... Eh... Es un juego muy bonito Ya lo están viendo Es un juego muy chulo De aprenderse Igual no es demasiado Eh... Agradecido a la hora De que los pájaros Trigerean cuando quieren Pero esperemos que ahora Sí haya... Haya aparecido la paloma Ahí La paloma Y el... Y el cisne Este Estos dos son importantes Porque hay unos pájaros Que son... Son como troncales Son pájaros troncales Entonces... Aquí dentro Debería de haber Empezado a dar vueltas Este... Ese pájaro Ese pájaro en concreto Tenemos que sacar una foto Este pájaro es otro De los troncales Porque nos hace Spawnear Esto es lo que Hace que no se pueda Bajar del Del 2 o 11 Eh... Hace que se Spawnee El tercer pájaro De la radio Entonces Tenemos que pillarlo Eh... De una forma Muy muy concreta Para que nos... Eh... Vamos, que el juego Nos ha robado Al World Record Que si ya está Hay que pillarlo Muy muy de cerca Para que nos cuente la foto Y... Eh... Ahí ha aparecido El pájaro número 41 Vamos a sacar la foto De cerca Y atentos ahora Al timer Tiempo Vamos a comprobar Que todo Ha salido bien Vamos a colección Con el musicón este Vamos a colección Y tenemos aquí Los 42 pájaros Del juego Y esto es GG Esto es GG En este fantástico Juego de fotografiar pájaros El Pokémon Snap De los pájaros El... El Dark Souls Del fotografiar pájaros Es el Crash Bandicoot 4 De los juegos De... De... No plataformas Y que no salga Crash En absoluto Y sean de fotografiar pájaros Igual me estoy liando mucho La manta a la cabeza Es un juego muy bonito Es un juego Que está gratis Lo repito En Ichillo Es un juego Muy agradable de jugar Eh... De perderte aquí Media hora O tres cuartos de hora Y fotografiar pájaros Y luego las fotos Las podéis ver aquí Las podéis guardar como... Como JPG Las podéis compartir directamente Está muy chulo Tiene... Tiene también filtros Eh... Para verlo Más pastel Más VHS Está... Está muy chulo la verdad Y... Y... Y bueno Esto sería... Esto sería el juego Eh... Y nada Eh... Yo... Yo solo venía a... A esta maratona A traer esta... Esta pequeña introducción Y nada Os dejo con lo siguiente Adiós ¿Se hablemos de la vida? ¿Se le hagan en contacto? Ya, ¿se le hagan en contacto? ¿Se le hagan en contacto? ¿Se le hagan en contacto?